Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es martes, día 12 de diciembre y les traemos la actualidad del municipio como cada día comenzamos. La Navidad ya ha llegado oficialmente al municipio de Mogán. En la tarde de ayer se daba lugar ese encendido navideño en la localidad de Motor Grande a las 7 y media de la tarde. El municipio de Mogán ha recibido este lunes la Navidad con el encendido de la iluminación navideña en un acto plagado de emoción e ilusión en la nueva plaza pública El Laurel de Motor Grande donde un gran número de vecinos y vecinas disfrutaron de una velada mágica que arrancó con la actuación del alumnado de las escuelas artísticas de Mogán interpretando villancicos como Jingle Bell Rock, Noche de Paz o La Cunita. Seguidamente la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, subió al escenario para desde allí con un grupo de niños y niñas pulsar el botón mágico que encendió todas las luces de Navidad del municipio. La plaza se llenó entonces de luz y color acompañando el momento con un gran cañón de confeti y fuegos artificiales para dar la bienvenida a una de las fechas más entrañables del año. La celebración continuó con el espectáculo The Star of Ghostsville con Bridget Basile como cantante principal. Bienvenidos a la Navidad en el municipio de Mogán. Hoy en este acto aquí en Motor Grande hemos dado comienzo a estas fechas entrañables que terminarán el día 6 de enero. Más de 50 actos que se llevarán a cabo a lo largo del recorrido de todo el municipio donde cada barrio tendrá sus eventos particulares. Como ven, pueden mirar el programa navideño a través de las redes sociales y pueden descargarlo. Hay eventos para todo tipo, sobre todo en especial la mayoría destinado a los niños, pero también para los mayores, para mantener esa ilusión. Así que nada, invitar a todos aquellos que nos están viendo a participar de la Navidad del municipio de Mogán desde hoy hasta el 6 de enero. El programa de Navidad de Mogán continúa este martes 12 de diciembre a las 7 de la tarde con el concierto Mogán Suena Navidad de la Banda Municipal de Música en la Plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán. Y precisamente en la tarde de ayer en Motor Grande se aprovechó ese evento del encendido navideño para descubrir una placa homenaje a un vecino fallecido de la localidad Francisco Sánchez Sosa. Después del encendido navideño realizado en la Plaza El Laurel de Motor Grande, la tarde de ayer tuvo lugar el homenaje al vecino Francisco Sánchez Sosa ya fallecido. Sus hijos, nietos y familiares más cercanos descubrieron junto a la alcaldesa y los miembros de la Corporación Municipal presentes una placa colocada junto a uno de los árboles laureles de India que Sánchez plantó y que desde entonces ha dado cobijo a varias generaciones. La placa cuenta además con un código QR con información sobre Sánchez Sosa y la historia de los laureles. Este reconocimiento nace a petición de la Asociación de Vecinos El Valle que han querido dejar huella del legado de un querido vecino de la zona que además aportó a su desarrollo trabajando en los pozos de la localidad. En el acto de hoy hemos descubierto la placa a Francisco Sosa, un vecino de aquí de Motor Grande ya fallecido, pero que fue el originario y el protagonista de plantar estos dos laureles de India que están aquí, el que ha dado cobijo y sombra a lo largo de más de esos 50 años. Así que nada, era un merecido reconocimiento solicitado por la Asociación de Vecinos. Nosotros recogimos el guante y como no, una vez más se ha hecho realidad. Así que los familiares muy agradecidos por este homenaje y bueno, ya la memoria queda para todos aquellos que vengan, pasen por esta plaza, tiene un código QR que relata precisamente la historia de los laureles y del señor. Así que por nosotros seguiremos llevando a cabo este tipo de actuaciones donde ponemos la memoria viva del municipio de Mogán. Esta es la imagen que presenta el municipio de Mogán en la jornada de hoy con calima al ambiente y también con unas temperaturas casi propias de una etapa primaveral. Y esta otra imagen es la que presentaba nuestro municipio hace apenas un año con los barrancos cargados de agua como frecuenta hacer en nuestro municipio en la etapa de invierno. 365 días han pasado desde las últimas grandes lluvias del mes de diciembre que nos dejaban esta habitual estampa de invierno con los barrancos cargados de agua. Una lluvia que ayudaba a los cultivos de nuestra tierra que este año se han visto afectados especialmente por las olas de calor. Muy lejanas quedan esas imágenes ya que la calima vuelve a ser acto de presencia en el archipiélago en fechas navideñas. Para este martes incluso puede llegar a ser significativa en las islas orientales durante la segunda mitad del día. Tanto es así que el gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencias declaró la situación de prealerta por este fenómeno desde las 12 del pasado lunes y el episodio de calima se prolongará presumiblemente de acuerdo a las estimaciones hasta este jueves 14 de diciembre. En este sentido el gobierno canario advierte que es importante mantener puertas y ventanas cerradas y evitar en lo posible salir a la calle si se padece enfermedades respiratorias crónicas. Además aconseja beber mucho líquido, evitar los ambientes secos y no realizar ejercicio físico severo mientras se mantenga esta situación. Pasamos ahora a comentarles la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles en el archipiélago continúa la calima un día más acompañándonos y como pueden ver en el mapa que aparecerá a mis espaldas también los cielos despejados estarán presentes en la jornada de mañana en todas las islas. En cuanto a la calima será más presente en la provincia oriental siendo más significativa en la segunda parte del día. Viviremos un ligero aumento de las temperaturas máximas también y el viento será moderado principalmente de componente este durante toda la jornada. En cuanto a la isla de Gran Canaria, cielos despejados también, esa presencia de calima será más significativa en la segunda parte del día donde también podrá tener presencia las nubes altas. El viento será principalmente de componente este y de componente noreste con la llegada de la tarde. La subida de las temperaturas será más significativa en la vertiente sur de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, lo mismo, cielos despejados en la jornada de mañana. Temperatura que oscilarán los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima y el viento será principalmente de componente noreste durante la tarde registrándose rachas de hasta 15 kilómetros a hora. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales y también a través de la radio todos los días a las 12 en directo. Volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!